El Santo Cristo, patrono de todos los tachirenses. Amigos de Radio Natividad, tengan todos muy buenas noches amigos de Radio Natividad. Continuamos en esta programación especial desde el Santuario Dioses Sano del Santo Cristo en La Grita. Con la llegada ya de los peregrinos devotos al Santo Cristo de La Grita en esta festividad. Que nos reúne a todos los tachirenses y también de otras regiones que vienen a compartir esta gran festividad. Y en esta programación especial, de manera especial, en este segmento especial, compartimos con el Padre Pedro Fortul. Un saludo a todas las personas que a través de Radio Natividad están siguiendo todas las actividades que de La Grita se están realizando en honor al Santo Cristo de La Grita. Las personas que siguen a través de Radio Natividad, paso a paso, las celebraciones, los contactos y también cada una de las actividades preparadas para recibir a tantos que con fe vienen a encontrarse con el Cristo del rostro sereno. Y como bien saben ustedes, el Padre Pedro, director de la Casa de Formación Juan Pablo II, que está ubicada acá en el Santuario mismo en La Grita. Por eso conoce también la devoción, el peregrinar de tantas personas, el testimonio de tantas personas y los aspectos históricos y artísticos de esta talla milagrosa del Santo Cristo. Que todos conocemos y siempre queremos conocer y es el objetivo también de la vida cristiana, acercarnos más a Cristo. Pedro, para dar un recorrido en este tiempo que tenemos en Radio Natividad, a esta hora en este programa especial, para conocer más el Santo Cristo. Siempre es nuestro objetivo como cristianos, pero de manera especial esta talla que tenemos en La Grita. ¿Cuáles serían esos puntos principales en los que primero debemos adentrarnos para conocer histórico, espiritual, artístico? Bien, la talla del Santo Cristo del rostro sereno de La Grita, como usted lo ha dicho, Padre Joan, podemos nosotros estudiarla y también contemplarla desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista artístico, es una imagen que representa al Cristo sufriente, al Cristo doloroso, al Cristo de la pasión y que tiene unas características muy típicas de una época del arte. Es la transición del barroco, perdón, la transición del renacimiento al barroco hispanoamericano. Eso desde el punto de vista artístico. ¿Artístico? ¿Son estas las características de ese momento? Sí. Luego, desde el punto de vista de la finalidad por la cual fue realizada esta imagen, gracias a unos estudios que el profesor Samir Sánchez ha realizado, logra determinar que el fin para el cual fue realizada esta imagen del Santo Cristo de La Grita fue devocionar. Era un Cristo que, además de tener la finalidad de animar al pueblo de La Grita, a partir del acontecimiento del terremoto de 1610, salía también en procesiones. Era el Cristo que salía durante la Semana Santa, el Jueves Santo, para presidir. Tenía una función de procesión litúrgica. Y de animar al pueblo, de fortalecerle en un momento difícil. Sí. En este caso particular, el del terremoto. Sí, del 1610. Como lo dice la historia que nos ha llegado a nosotros de manera oral y por la cual nosotros podemos decir que celebraremos este año los 407 años de la talla milagrosa del Santo Cristo de La Grita. Y luego tiene un fin devocional espiritual, teológico, eclesial. Porque el Santo Cristo es la representación iconográfica, escultórica del Hijo de Dios encarnado que murió por cada uno de nosotros en la cruz para darnos nuestra salvación. Entonces, de ese punto de vista podemos nosotros individuar estos tres aspectos, inclusive hasta un cuarto aspecto que está muy relacionado a la familia, a la congregación franciscana, quienes fueron los que evangelizaron estas tierras del norte del actual estado Táchira. Podemos decir que fueron los primeros custodios de la imagen. Sí. Y luego el Cristo también refleja muchísimo la meditación que la orden franciscana hacía en el siglo XVII, XVIII y XIX sobre la pasión de Cristo. Este rostro sereno al que estamos acostumbrados a observar, además de este contraste de ver que es una obra del Cristo sufriente, pero nos ofrece un rostro sereno, en el ámbito espiritual, ¿qué nos dice a los fieles? Bien, yo pienso que para responder a esta pregunta... ¿Es lo mismo del aspecto de animar al pueblo que ha tenido la dificultad y lo anima a seguir adelante, lo fortalece? Sí. Cuando he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas acerca de esta imagen del Santo Cristo y también de hablar sobre todo a los seminaristas que viven en esta casa de formación sobre la finalidad de esta imagen cuando fue realizada, pues podríamos pensar a dos o tres aspectos. La imagen del Santo Cristo de la Grita fue realizada después del terremoto de 1610. Hay un archivo histórico que recoge la fecha precisa, 3 de febrero de 1610, el llamado terremoto de San Blas que destruye la ciudad de la Grita. Cuenta la historia que inmediatamente, después del terremoto, los monjes franciscanos se retiran a una colina cerca de la Grita para establecerse allí, después de que inclusive el convento quedó destruido. Y les inspira a realizar una imagen... ¿En Tadea? En Tadea, en Tadea. Les inspira a realizar una imagen que sirva para transmitir un mensaje claro al pueblo de la Grita que había sido destruido por el terremoto. Y realizan una imagen de un Cristo, de un Cristo crucificado, un Cristo no glorioso, lejano al sufrimiento del pueblo de la época de la Grita de 1610, sino un Cristo muerto, un Cristo sufriente pero también sereno. Entonces, desde este punto de vista, los franciscanos querían con esta imagen levantar la fe y el ánimo del pueblo después de esta catástrofe natural. Y también tenemos que pensar a lo siguiente. Partiendo también del lugar de la talla, de la primera talla y de este milagro, que nombramos a Tadea, también podemos mencionar de los lugares donde ha estado el Santo Cristo. Sí. También la historia reconoce que ha estado en la iglesia de Los Ángeles. Sí. De hecho, la Grita tiene distintas zonas que nos ayudan a individuar los sitios donde la imagen ha reposado. El sitio original donde fue tallada la imagen, Tadea. Tadea, una aldea de la Grita. Tadea, una aldea de la Grita. Luego la bajan, la imagen, y la ubican en la capilla de la Santa Cruz del Llano, donde se encontraba esta capilla. Esta capilla se encontraba en la entrada del actual Liceo Militar Jauregui. Las personas que han venido a la Grita seguramente cuando han pasado frente al Liceo Militar han visto la estatua del Monseñor Jauregui. Allí se encontraba esa capilla. Y aquí entonces conectaríamos con otro dato histórico. A escasos 20, 30 metros se encuentra la famosa Casa del Libertador, la Casa del Balcón. Y allí es donde cuando Bolívar se queda en 1813 en esta casa. Y a 30 metros tenía la capilla. Y es allí donde, en la capilla de la Santa Cruz del Llano, donde visita la imagen para dar inicio a la campaña admirable. ¿Fue el sitio de la visita de Simón Bolívar? Sí, el sitio de la visita donde se encuentra ahorita la sede del Liceo Militar. Y reconoce la historia, que lo visitó, hizo su oración y luego para retirarse... Se retira de espalda porque él queda impresionado no solamente por la belleza y el valor histórico de la imagen, sino porque Bolívar también sabía a quién representaba la imagen. Aquel que es el Señor, inclusive Señor de aquel que es nuestro Libertador. Luego la imagen estuvo también un tiempo en la Iglesia de Los Ángeles, en la Sacristía. Y después cuando Mons. Jauregui llega a La Grita, comienza a construir la actual basílica, que en aquel momento era templo del Espíritu Santo. Y el Cristo baja. Y ya con su devoción, que había crecido en medio del pueblo, se establece allí en esa capilla, que luego Mons. Raúl Méndez Moncada construye para veneración especial de todos los fieles. Luego, el otro aspecto por el cual esta imagen es de rostro sereno... Bueno, y ahora que vienen temporalmente al nuevo Santuario Diosesano para la festividad central. Actualmente, actualmente, en torno a los últimos días de julio, pues se ha dispuesto que la imagen original del Santo Cristo, que este año fue restaurada por Miguel Ángel, un trabajo bastante cuidadoso, bastante detallado y muy importante, y bien realizado, que se le hizo a la imagen, pues esta imagen baja para recibir acá en el Santuario. Se viene estableciendo también como otra tradición con el Santo Cristo, la procesión de bajada al Santuario. Cada año ya los fieles también tienen la fecha para venir y acompañar, además de la procesión del día principal, la fecha de bajada para acompañarlo al Santuario Diosesano, donde está para recibir a todos los fieles que vienen de distintos lugares. Sí, y esto muestra también un poco del crecimiento de la devoción del Santo Cristo, que ya no se reduce solamente a la procesión por las calles del casco central de la ciudad, sino que también ya la devoción al Santo Cristo salió de la frontera de lo que es el pueblo de... Habla de esa amplitud, incluso con estas réplicas que son idénticas también, que van a otros lugares de Venezuela, están recorriendo otras ciudades y otras iglesias. Sí, en diferentes ocasiones las réplicas del Santo Cristo han visitado distintos santuarios de nuestro país, en torno a las fechas importantes, pensemos en Maracaibo el 18 de noviembre, el Día de la Chinita, estuvo también en Guanar, en el Santuario de la Virgen, y ha ido recorriendo, estuvo haciendo el año pasado una visita muy nutrida y muy bien preparada en algunos pueblos del Estado de Mérida. Y como el Monseñor siempre lo ha dicho, inclusive ha sido la misma gente de La Grita, los ferieros, las personas del transporte que viajan por todo el país, quienes están ayudando a que esta devoción del Santo Cristo, que es nuestro Señor que ha muerto por nosotros, siga creciendo en las distintas partes de nuestro país. ¿Se ha escuchado de una petición para que sea patrono de Venezuela? ¿Incluso se corrieron algunas firmas hace un tiempo? Sí, es una petición que Monseñor ha realizado desde algunos años con los pasos que hay que seguir, las distintas consultas a quienes hay que consultar, a las autoridades, a la conferencia episcopal, pero es una cosa que necesita de tiempo y lo importante es seguir haciendo conocer este amor y esta devoción al Santo Cristo por toda Venezuela. La historia del Santo Cristo, se ha mantenido esta historia, esta devoción, ha crecido la devoción especial, porque así se ha visto a otras regiones. ¿Cómo debemos nosotros seguir propagando esta devoción en nuestra Iglesia de Ocesán y para otras dioses también? Bien, y eso seguramente logrará lo que queremos todos los tachirenses, de que sea también patrono de los venezolanos, como también lo anhelan otros venezolanos en otras regiones. Sí, aquí tenemos nosotros también que tener una cosa bastante clara, aquí no consiste en hacer una imagen famosa, porque el Señor es el Señor y está en todas partes, especialmente presente con nosotros en el Santísimo Sacramento, pero sí, el hecho de poder hacer que esta imagen que está tan vinculada a distintos momentos y circunstancias históricas importantes de nuestro país sea conocida y sea sobre todo contemplada por los venezolanos. ¿Qué queremos que contemplen ellos en la imagen del Santo Cristo? El amor de Dios por nosotros, la muerte del Hijo de Dios por nosotros. Y por eso, Monseñor ha querido proponer esta imagen para que sea nombrada patrono de Venezuela, no solamente para tener una fama, no solamente para tener un santuario quizás de carácter o de índole nacional, sino para recordarle también al pueblo venezolano el mensaje que la talla del Santo Cristo nos muestra a todos, que es el Hijo de Dios, el querigma apostólico, el Hijo de Dios muerto, crucificado y resucitado por la salvación de todos los hombres. Bueno, sabemos que es así, debemos seguir, principalmente cada peregrino devoto del Santo Cristo, pues seguir dando ese testimonio de nuestra fe en Él, en Jesús, en el sacramento de la Eucaristía, y vivir cada peregrinación al Santo Cristo, cada oración, cada momento de devoción, como una oportunidad para hacerlo crecer en cada uno de nosotros. Pedro, algún aspecto histórico importante que debamos siempre resaltar para, no sé si decir validez o para mejor resaltar al Santo Cristo de la Grita, nuestro ámbito eclesial, histórico, nacional, ¿cuál sería el más importante? Bien, de carácter nacional, pues, poco... ¿Algún registro? Sí, hay muchos registros. En las tres ocasiones que Bolívar estuvo en la Grita, visitó la imagen del Santo Cristo, y la más recordada es aquella del 1813, cuando encomienda su faena libertadora al Santo Cristo de los Milagros. Luego, pues, la imagen del Santo Cristo está vinculada a la vida de muchísimos venezolanos, pensar ahorita, por ejemplo, al desarrollo que ha tenido Venezuela durante los últimos 40, 50, 60 años. Recuerdo ahorita la famosa historia de Monseñor Raúl Méndez Moncada, cuando se estaban construyendo las principales carreteras de nuestro estado, y cómo personas, arquitectos, ingenieros, que llevaban adelante y tenían la responsabilidad de la obra, venían acá a pedirle a Santo Cristo la luz, la ayuda para realizar las obras de carácter grande para nuestro país, y que luego, a través de ciertos votos y a través de ciertas promesas, pues, también quedó eso en la memoria histórica de nuestro pueblo, ¿no? Y también de La Grita ha salido muchísima gente que ha ocupado cargos importantes y de trascendencia, solamente a nivel nacional, sino internacional, ¿no? Y detrás de cada corazón de hombre o mujer de La Grita está el amor y la devoción que la abuela, el abuelo, el papá, la mamá le puso por el Santo Cristo. Hace un momento mencionaba a los ferieros que están por toda Venezuela con este hermoso trabajo, la distribución de las verduras, de los alimentos, y que llevan el testimonio del Santo Cristo allí en su vehículo, y seguramente donde están también dan testimonio personal del Santo Cristo. Son uno de los principales promotores de esta devoción al Santo Cristo de La Grita y que debemos también agradecerle a los señores ferieros. Otro aspecto que debemos revisar, también lo mencionaba Pedro hace unos minutos, el de la restauración reciente que ha tenido. ¿Por qué se ha debido hacer una restauración? ¿Era necesario? ¿Ha sufrido algún daño? ¿Era necesario mantenerlo? ¿Cómo ha sido también el proceso? Sí. Nosotros quizás en Venezuela estamos poco acostumbrados a escuchar de restauraciones de las imágenes que tengan cierto valor histórico vinculado a algún evento milagroso, cosa que en otros países hacen intervenciones muy interesantes e importantes para conservar el patrimonio eclesiástico, el patrimonio de la iglesia. Esta restauración que se hizo de la imagen del Santo Cristo era necesaria. Pensemos que era una imagen que tiene más de 400 años y que prácticamente año tras año las procesiones, el trajín, el humo de las velas, todo lo que implica el ambiente fue deteriorando no solamente la capa pictórica, sino también algunos elementos. Y entonces, con el permiso y la autorización de Monseñor Mario Moronte y además... Y la consulta del pueblo también. Por supuesto, esto fue toda una comisión que acompañó este trabajo de restauración y sobre todo la obra de Miguel Ángel que fue un joven de acá de La Grita, experto en restauración, estudió en España este oficio, realizó esta restauración de la imagen del Santo Cristo, sobre todo en la parte donde él pues estaba deteriorado de manera más notable, respetando por supuesto las intervenciones posteriores que a lo largo de estos cuatro siglos la imagen sufrió, respetando por supuesto también las características originales que el autor de la obra le dio a la imagen del Santo Cristo y también lo que sí recuperó Miguel Ángel fue el, digamos, el estilo, la imagen original eliminando un poco el acumularse de una capa oscura que se había depositado sobre la imagen a raíz del incienso, las velas... Ha recuperado mucha originalidad la imagen. Sí, sí, sí. Ha recuperado mucha originalidad y sobre todo muchísimos detalles que ahorita los podemos contemplar y que el, digamos, el tiempo había con capa de cera y demás había ocultado. Por ejemplo, un detalle muy bonito que el autor de la obra quiso que se notara fue el costado del Santo Cristo. Yo invito a todas las personas que cuando vengan a ver la imagen se fijen en el costado como nos lo dice San Juan del Evangelio del costado abierto de Cristo brota la sangre pero también se logra distinguir en medio de la sangre unas gotas más claras poco blancas, azules que es el agua y la sangre que brota del costado abierto de Cristo. Cosa que no se lograba ver muy bien. ¿Es original este detalle entonces? Sí, son originales porque la imagen del Santo Cristo de la Grita está inspirado en el Evangelio de San Juan. Todos los detalles que tiene el Santo Cristo los sitios donde tiene los golpes los sitios donde emana sangre el detalle del costado del agua todo esto es ver la imagen de Santo Cristo es ver la descripción de la narración del Evangelio de San Juan realizada a escultura. Bueno, una hermosa muestra de arte y de fe también que vivimos en el Santo Cristo de la Grita y que permite que se desarrollen todas estas procesiones y además todo este peregrinar que de la Grita como un aspecto devocional como comentábamos al principio se ha desarrollado ahora con una gran peregrinación en el Estado en la región andina desde Mérida desde el Vigía desde Varinas vienen peregrinando desde el norte de Santander también vienen peregrinando este aspecto del Evangelio de San Juan y la peregrinación una preparación espiritual cristiana Sí de hecho los hechos de los apóstoles hablan de la vida cristiana como un camino un camino donde nosotros somos peregrinos cuya meta es el cielo de hecho cuando hablamos de la iglesia somos nosotros aquí en la tierra la iglesia peregrina y este es el gran sentido de las peregrinaciones los hombres las mujeres los niños que vienen por las montañas por los valles por los caminos vienen a la meta que es el encuentro con Jesús el encuentro con Cristo es el sentido profundo de la peregrinación y por supuesto las peregrinaciones no son un evento reciente dentro de la iglesia encontramos muchísimas muchísimos testimonios muy antiguos de los primeros siglos como los cristianos peregrinaban para visitar los sepulcros las tumbas de aquellos que eran santos entonces inclusive esto de peregrinar es muy característico de la vida cristiana porque es imagen de nuestra existencia somos peregrinos en la tierra para ganarnos el cielo para llegar a la meta que es el cielo vamos por el camino como lo dicen los hechos de los apóstoles y también en torno a esto el himno del santo Cristo hace referencia a esto dice la primera estrofa peregrinos de todos los siglos peregrinos de toda región siempre encuentran tus brazos abiertos siempre abierto tu buen corazón y allí se une entonces aquello que dicen los hechos de los apóstoles somos caminantes del camino hacia la vida eterna hacia la santidad y luego siempre abierto tu buen corazón el costado abierto de Cristo del que nos habla el evangelio de San Juan del cual sale agua y sangre que es la misericordia del Señor alguna recomendación especial específica a los peregrinos a muchos de estos que están caminando esta hora y vienen a la grita al encuentro con el santo Cristo si podemos dar indicaciones de tres puntos de vista uno aprovechemos también para que los que van caminando y están teniendo la experiencia de el cansancio la experiencia también quizás de estar un poquito solo el encuentro con Dios a través de la contemplación para que recen que los peregrinos nos quedemos sin rezar aprovechemos de rezar no es un deporte no, no es un deporte no es un deporte aunque pudiera ser un deporte como San Pablo lo diría la vida cristiana como un deporte en el cual tenemos que ganar la corona del triunfo pero el peregrino es el que se encuentra con Dios por el camino y lo encuentra al final en la meta entonces el primero encontrémonos con Dios en estos momentos en que van caminando a través del rezo del santo rosario de las oraciones que conocen o a través simplemente del diálogo con el Señor del corazón segundo desde el punto de vista digamos del cuidado que no haya ningún peregrino por ahí solo de hecho en la iglesia ninguno peregrina solo somos comunidad tenemos que ir en grupo tenemos que irnos conociendo y hacer fraternidad en el encuentro con el otro que peregrina como yo y tercero por supuesto los aspectos de seguridad desde las cosas más elementales del calzado por favor cuídense que estén seguros la suficiente hidratación hasta las precauciones que tienen que tomar desde el punto de vista la seguridad en algunas zonas peligrosas entonces oración fraternidad y también pues tener cuidado con algún tropiezo que pudiéramos encontrar a lo largo de las vías y de los caminos Pedro y también la presencia del santo cristo en la grita ha permitido el crecimiento desarrollo de algunas instituciones podemos tal vez mencionar algunas de ellas el santuario por ejemplo el museo tal vez otra institución acá en la grita o en otra parte de la región que tienen que ver directamente con el santo cristo que han nacido de esta devoción hay instituciones desde el punto de vista estructura física el santuario la más reciente que ya toda su forma en como fue diseñada tiene un significado muy bonito que ya luego las personas cuando lleguen aquí tienen que venir hasta acá para conocer el significado de cada una de las partes que constituyen este santuario del santo cristo de la grita luego como usted lo decía el museo donde se guardan exvotos reliquias ornamentos y tantas cosas que los peregrinos van dejando y no solamente peregrinos sino sacerdotes obispos y demás luego hay otras instituciones en cuanto a grupos pensemos a la cofradía del santo cristo pensemos a los posaderos que reciben a los peregrinos durante estos días y les atienden desde el punto de vista de la alimentación del cuidado del hospedaje luego existe también otras iniciativas pensemos a algunas peregrinaciones que ya son típicas las cicloperegrinaciones que llegan que van surgiendo inclusive como instituciones y por supuesto en torno al santo cristo pues se desarrolla muchísima muchísima dinamismo cultural pensemos a la cantidad de personas que desde las escuelas de pintura en el táchira el santo cristo es motivo de inspiración para hacer sus obras pensemos a las escuelas de música aquí tenemos la escuela de música santa cecilia con una gran tradición y que el santo cristo pues ha estado y la casa de formación juan paulo segundo y por supuesto la casa de formación san juan paulo segundo el curso introductorio del seminario que vivimos acá durante un año la experiencia de discernimiento para que los muchachos continúen luego el filosofado en el seminario y que mejor que contemplando el modelo de nuestro sacerdocio que es la entrega de cristo en la cruz hemos escuchado también del pan peregrino una tradición de las personas de la grita de que de ofrecer un pan a quienes vienen a encontrarse con el santo cristo tiene algún significado especial la elaboración tal vez y la entrega el servicio el año pasado pude conocer un poco acerca de la historia de este pan peregrino y va surgiendo como nuevas iniciativas a partir de los posaderos de la cofradía que quieren dar lo mejor para atender a las personas que vienen a visitar el santo cristo y la ciudad del espíritu santo en estos días si tiene una receta especial sé que es una panadería que lo realiza un señor que comenzó luego ya se institucionalizó luego el día de la bendición del pan del peregrino la distribución son gestos gestos del cariño con el que la gente de la grita quiere recibir a los peregrinos instituciones gestos y personas si tuviéramos que mencionar o recordar a algunas personas a lo largo de la historia que han motivado la devoción al santo cristo quien podemos recordar sacerdotes o laicos bien para no ir tanto atrás en el tiempo ya hablamos de bolívar y fray francisco a quien se le atribuye la la realización de esta obra escultórica pensemos a la obra de monseñor jesús manuel jauregui moreno un gran hombre que fue prácticamente el que le dio el inicio a esta gran devoción del santo cristo fue el que comenzó la construcción del templo que ahora es la basílica del espíritu santo donde se custodia la imagen del santo cristo pensemos también a la figura ya casi centenaria de monseñor raúl méndez moncada quien culmina el templo iniciado por monseñor jauregui y también lo embellece y realiza luego la capilla el santuario donde todo el año permanece la imagen pensemos también a los obispos monseñor fernández feo y detrás de monseñor fernández feo quien hace la petición al papa está la figura de el beato pablo sexto quien eleva la categoría de basílica el templo del espíritu santo de la grita monseñor luis ababu triago monseñor luis ababu y trago quien fue párroco acá durante 10 12 años y también todo el mundo recuerda monseñor buitriago aquí por por muchas cosas pero una de las cosas que siempre recuerdan o hacen traer en acotación es que después de cada eucaristía monseñor tenía como devoción cantar el himno del santo cristo y esto por supuesto le dio le dio muchísima fuerza a la devoción del santo cristo empecemos a monseñor mario moronta yo pienso que monseñor mario moronta ha sido el que le ha dado el empuje de amplitud para que para la para la fiesta del santo cristo y no se ha detenido tiene otra visión más de futuro continúa a ofrecer que siga creciendo esta imagen del santo cristo patrono de venezuela con la presencia en los hogares de vivencia real de los valores que nos ofrece el santo cristo si cuando yo yo un poco viendo un poco la historia de nuestros obispos en el táchira monseñor feo le dio una gran fuerza a la devoción de la consolación de tario monseñor mario moronta le dio la fuerza a la fiesta del santo cristo con su presencia acá con su ánimo su cariño su preocupación por todas las cosas que durante estos 17 años de episcopado pues ha hecho monseñor yo pienso que uno de los pueblos a quien más le ha entregado su servicio episcopal ha sido a la grita y especialmente a la devoción del santo cristo bueno ya estamos cerca a la fiesta solo faltan algunas horas para el día central para vivir esa misa pontifical porque tantas persóganas siguen viniendo y peregrinando al santo cristo bueno son gestos de fe y son gestos también con el cual la gente dice que camina con esperanza porque camina no hacia la incertidumbre no hacia la nada no hacia el vacío no hacia el misterio sino que camina hacia el encuentro con dios y el peregrino camina porque sabe que hay un camino que recorrer y poco a poco va dando pasos en ese caminar cuando uno sabe a donde va no sabe por puede haber no solo camino pero no lo recorre pero esto es muestra de que la gente quiere o sabe a donde quiere ir porque está animada por por Cristo y está animada también con Cristo y María bueno nos esperamos entonces este 6 de agosto a las 10 de la mañana como todos los años para que nos encontremos a los pies del santo Cristo de la grita para venerar este rostro sereno para encontrarnos con Jesús de Eucaristía y con nuestros hermanos también en el santuario del santo Cristo y podamos manifestar esa verdadera fe en el encuentro con nuestros hermanos gracias Pedro por compartir con nosotros este especial del santo Cristo de la grita por compartir estos detalles históricos artísticos también humanos y cristianos en torno a la devoción bien pues siempre una alegría poder compartir con la gente que sigue Radio Natividad en estos acontecimientos y animarles animarles a que mañana y el 6 y todos estos días las personas no tengan miedo y se sigan sumando con valentía quizás ahorita las circunstancias pues pueden afectar un poquito la cantidad de peregrinos pero yo le invito a que no tengamos miedo a salir y a caminar y a demostrar con este gesto de venir al santo Cristo de que somos un pueblo de fe un pueblo creyente y un pueblo que en medio de las adversidades encuentra siempre la luz para seguir caminando un gesto que quisiera recordar Padre y permítame que me largue un poquito mañana Monseñor nos ha pedido a todos los católicos cristianos que encendamos en la noche en nuestras ventanas en nuestros balcones no solamente en la grita sino en todas las partes donde sea posible una luz y que en torno a esta luz que es la luz de Cristo resucitado elevemos una oración una plegaria por todos los que sufren por todos los que tienen necesidades y por los que no la tienen también porque siempre necesitamos de la oración y especialmente por Venezuela por la reconciliación y por la paz y que nos encontremos y que nos encontremos pues con ese Cristo que nos da esperanza a todos gracias Pedro profesor de historia de nuestro seminario Dioses Sano Santo Tomás de Aquino y director de la Casa de Formación Juan Pablo II nos da la bendición a todos los amigos de Radio Natividad y de Natividad TV bien antes de dar la bendición hagamos juntos la oración del Santo Cristo de la Grita Cristo amoroso que en la cruz clavado tu pecho muestras por mi amor herido lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado por ser fuente de bienes me has amado y con muerte afrentosa redimido por serlo yo de mal esté ofendido y tus santos preceptos quebrantado tu real palabra has obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera con tan gran caridad llegaste a amarme oye Señor mi petición postrera pues moriste por solo perdonarme perdóname Señor antes que muera amén el Señor esté con ustedes con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre muchas gracias por estar en sintonía les invitamos a que continúen con nosotros estaremos más tiempo en las próximas horas dando más información de la llegada de peregrinos compartiendo con los peregrinos en esta programación especial de Radio Natividad desde el Santuario del Santo Cristo de la Grita que tengan todos una feliz noche Santo Cristo Santo Cristo del rostro sereno hoy vengo a cantarte a los pies de tu altar Santo Cristo del rostro sereno hoy vengo a cantarte a los pies de tu altar en clavada en clavada entre montañas estamos juntos rindiéndote honor venimos de muchas partes a entregarte nuestro corazón Santo Cristo Santo Cristo